Vale, a ver, esto es una tier list que básicamente es de... Como me parecen como personajes No es de poder, no es de nada, es simplemente como me parecen como personajes Entonces... Vamos a empezar con Elizabeth, venga Eh... Entre putos vamos y bien No quiero que me den igual, tío, quiero que sea una mierda Mierda seca Mierda seca y basura, vale Elizabeth como personaje Entre putos ojos y bien Me parece mierda seca ¿Tan bajo? Elizabeth me parece mierda seca Porque... porque... Es que luego mejora, es que luego mejora Claro, es que luego está muy rota Pero aún así es una puta marioneta de todos los personajes que hay a su alrededor Pero en la primera temporada es... Mierda seca Elizabeth es una marioneta desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de la tercera temporada De todo lo que hay a su puta alrededor No, 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 no Meridas, no sé... No, 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 perdona La que sale solita a buscar a los siete pecados capitales capítulo 1 es ella por su cuenta Es una puta inútil No sabe hacer nada Siempre está llorando Es una plasta ¿Que es una puta inútil? Hace todo lo que le dicen los demás Perdona, pero... Se deja meter mano de gratis En la última temporada... A ver, a mí me mete mano el chico que me gusta y me dejo meter mano de gratis todos los días Escúchame, que no, que no Es una mierda seca Elizabeth, mierda seca Eh, vale, pues el Hendrickson te lo pasas tú solo, ¿no? Que me... Esto no es de poder No estamos hablando de poder Que no, que no, que te lo digo como personaje La pava está rotísima Esto no es de waifus Esto es de los personajes y tal, eh Venga, va, siguiente Vamos, me cago en... Vamos con el siguiente personaje Merlin Súbelo a ese ese ya, por favor Arriba del todo, por favor ¿Ves? Esto es lo bonito Si lo haces por cosas como poder y eso es más objetivo, es basura Claro, claro, tiene que ser todo subjetivo Va, Merlin, eh Súbelo ahora mismo arriba Hoy duerme en el sofá Merlin, como no lo pongas Cristo te reviento Eso, eso, ni un bofetón a Meliodas Aunque sea uno así por placer, ¿sabes? Medio bofetón, aunque sea Bueno, a ver, Merlin Arriba del todo Merlin Para mí Está bastante arriba Pero para mí no es un personaje Cristo SS Plus Sí lo es Merlin es puta ama Y me voy a explicar Me voy a explicar Dejad que me explique, por favor Dejad que me explique, por favor Merlin es muy puta ama Pero Creo que todavía tiene tantísimo que demostrar Tantísimo que enseñar Que cuando le enseñe será SSS Plus Porque ahora, de momento A mí hay personajes que me gustan más A mí hay personajes que me gustan más Porque esta señora Las dos primeras temporadas no hace nada En la segunda temporada hace algo Y se tira Dos temporadas haciendo Perfecto cubo Perfecto cubo Perfecto cubo Y no hace literalmente nada O sea, es como muy misteriosa y tal Pero, o sea, no En la tercera temporada mejora Yo creo que puede ir para arriba Esto A ver No está a la altura de Escanor No está a la altura de Escanor No está a la altura de Escanor A ver Es que no está a la altura No está a la altura de Escanor No Esa señora que vaciló A quien nadie más vacila No está a la altura de Escanor No está a la altura de Escanor O sea, esa señora Vale Eh Yo creo que es una putísima ama Pero puede ser mejor todavía Cuando deja el cosplay no me ves Puede ser mejor todavía Me hacen las fotos Pero sin mirarme No te dejo Que no, que no, que no, que no Putos amo Es que Merlin ha salido muy Mira, el primo piensa como yo Ha salido muy poco para lo que le falta Para explicar ¡Claro! ¡Claro! Eso es! Si, yo se que le falta muy poco Pero yo se lo sé Por una criamora Ese es cierto El potencial de Merlin Banking Aún nos ha demostrado Gracias por hacerlo así Que haya normales que hacen tier list Diciendo Merlin tier Este siguiente Este tier Ah, no, no, yo me voy a tirar media hora Haciendo esto Nadie está a la altura de Escanor Bueno, vamos a poner algunos a la altura de Escanor Por hacer la risa O si no ponemos un tier solo para Escanor A ver, es verdad A ver, tengo que explicar Escanor Tengo que explicar Escanor Tengo que explicar Escanor Escanor está por encima de la tier list Escanor es Saitama Escanor es Saitama O sea, vamos a hacer una cosa Porque es que no puede ser Realmente, yo solamente creo que hay un personaje Que puede estar a su altura No Sí No Sí No Sí No, bro, no Cómo que no, madre mía Ya te digo yo a ti que sí Así lo hacemos Ay, pero es que entonces se me desvirtúa el No, no, no se desvirtúa Está bien, está bien Está bien, está bien Estamos así, vamos bien, vamos bien Vale, a ver Vale Este no recuerdo su nombre Vale Pero recuerdo muy bien que es lo que hace Ese es una basura Este va directamente al tier basura No pinta absolutamente nada Porque literalmente Lo único que hace es Morir Miserablemente No, a ver Bueno, ser capturado miserablemente A manos de Merlin Sin que haga Nada De nada No tiene personalidad Greyroad Greyroad Es que no me acuerdo ni del nombre Es irrelevante este personaje Es el mandamiento de la O sea, esto es el momento en el que dicen Los personajes Los ¿Cómo se llaman? Relleno No, los mandamientos Los mandamientos Son todos increíbles Son poderosos Y luego hay algunos que es que no hacen nada A ver Este realmente es un mandamiento Está muy roto Porque si es que matas hasta un mosquito Te vas a la puta Para ser un mandamiento es una puta mierda Pero no O sea ¿Cuánto sale? No sale Basura, vale Gryamor Indecente A ver Te lo pondría en pie simplemente por el momento polla con Verónica Gryamor ¿Qué pensáis de Gryamor? Gryamor Sabemos que Y es un tesoro Que le ha puesto la polla en la cara a Verónica En un momento de la serie Lo cual debería subir ciertos puntos Es que es fantástico El momento en el que Sunabo Está delante En la boca de Verónica Y ella en plan ¡Ah! Mínimo bien por momento polla A ver, yo lo pondría en mierda seca No, en mierda seca Pero lo voy a poner en decente por el momento polla En mierda seca no, por favor Lo voy a poner en decente por el momento napo, ¿vale? Por el momento verga Por el momento ticke Es fantástico Por el momento coke Mira otra basura, el ruin ¿Vale? Si pones a grano por encima de Elizabeth Me voy No, no, mierda seca Es verdad, es verdad Subimos a Elizabeth a decente un poquito Sí, yo lo supería decente Es que es una mierda seca Elisa No, Elizabeth no es una mierda seca Es una mierda seca No es una mierda seca O sea, tiene una historia súper importante Pero ella es una mierda seca Y es una mierda seca En la primera temporada ¿Sabes el por qué? Porque no, o sea Venga, vale O sea, no puedes ponerlo en mierda seca A la puta protagonista Cedo, cedo, cedo Cedo Porque me gustó la parte De los 3000 años atrás Que te explican un poco Y ahí tenía más personalidad Y parece que tenía más cojones Y se oponía a los arcángeles y tal Ahí me ganó un poco Ahí coge y pone sus ovarios Delante del ludociel O sea, le dice Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vale, vale Ruin Basura, ya está Ruin, ok O sea, que vas a comentar de ese señor Que parece un capítulo Ruin Le voy a poner Yo creo que aquí Por el momento abdominales, tío Tiene los mejores abdominales de la serie Mejores que los de mediadas Solo por el momento Yo no llevo armadura Mi armadura son mis abdominales Esa frase es de puto amo Mi armadura son mis abdominales Es de puto amo ¿Quién coño dice esa frase, tío? Esa frase es de ser un cristo casi Y además que acto seguido Te... Te remienten Porque es en plan Mi armadura son mis abdominales Pues otra hostia Esa frase es increíble Y luego le meten una hostia La primera hostia más dura Que da Meliodas en toda la serie La primera hostia más dura Porque antes de eso Nunca dio ninguna hostia seria Y el pavo sobrevive Este señor Tiene cierto potencial A ver Como he creado un tier Saitama Voy a subir a Merlin a Cristos Gracias, por favor Como he creado un tier Saitama Porque yo no podía ponerle el mismo tier Que esta señora Que esta señora Que este señor Pero hay que poner a... Entonces vamos a subir a Merlin a SS, ¿vale? Y este Puto amo por personalidad ¿Vale? Le di una hostia Sería cuando Meliodas le tenía superaderos poderes Claro, le metió un codazo Que le partió las costillas Pero... Pero dijo la frase Una de las frases de la serie Una de las mejores frases de la serie Venga, vamos Este para mí es puto amo Y si no os gusta Pues os jodéis, hacéis vuestro tier list Siguiente El rey Bartra Bartra A ver, yo lo pondría en decente bien Porque... O sea, eh... El tema de tener visiones Esas mierdas Y estar adelantado a las cosas Me parece un personaje guapo De narices Muy relevante Mierda seca ¿Qué? ¿Quién eres? No, mierda seca El rey es un mierda seca Porque es el pavo Que tiene las misiones del futuro Que puede ver todo Y no hace nada nunca Y que creó los pecados capitales Sí, perfecto Les metió los... Les metió un estigma de por vida A siete... A siete personas que eran buena gente Para que la gente les insultara por la calle Tío ¿Pero qué dices? ¿Insultar por la calle? Y hasta no lo insultaban Y se tira la primera temporada enfermo en la cama Y es un mierda seca Es un mierda seca ¿Enfermo en la cama? ¿Retenido? ¡Pero pobrecito! Mierda seca el rey del otro Decente Si no hace nada el viejo Es que no hace nada Pero estos hacen más Nada, mierda seca total A ver... Es que... vale Me parece guay Venga, vamos Celdris Ehm... 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 Reputos Amos y Cristo Celdris... A ver, es un pesado el pavo Porque es en plan... A ver, os voy a explicar Por qué le voy a poner en bien Y no le voy a poner más alto, ¿vale? Lo primero Exactamente Celdris es... El edgy... El típico edgy boy y Sasuke Que va a puto amo Pero la diferencia entre Celdris como edgy boy Y el resto de edgy boys Es que Celdris se come una cock Y lo explico... Lo explico Muy gorda Lo explico Llegan los mandamientos Celdris es el Cristo de los mandamientos Soy el puto amo y tal, ¿vale? Lo único que hace en toda la saga Es... Parar... A... Ehm... De la cacho de hostia De la cacho de hostia Que le mete Escanor Es lo único que hace ¡Hermano! Y sale volando con el Estarosa Y no hace nada más En la pelea esa no hace nada O sea, no hace nada Porque le pega la hostia a Estarosa Y él pasa al barro Pues se va con él No hace nada nunca Y ya está No hace nada nunca Y después, en la siguiente temporada Dice... Voy a ser el rey demonio Voy a ser el rey demonio Y se come una cock Y se come otra cock Y se come otra O sea, es que a este señor No le sale nada bien Yo he visto... Esto está basado en el anime A este señor no le sale nada bien Es el tío molón Y al final es un secundón Así que le pongo en bien con mucho Se la pega insultando a Elizabeth Todo el rato en plan Es como... Pero pavo, cállate ¿Cómo cambiaría esta tier list Si vieses el manga ya, tío? Pero no he visto Pero que le mete un counter a Meliodas Que ni lo ve venir Me va a ser Meliodas está tonteando Meliodas todos sabemos que está tonteando Porque... Porque el Meliodas es un sobrao Y dice... Cuando no tonteas Cuando va contra Melascula Vamos a hacer el tonto Porque sí Porque... Porque soy el niño tonto de la serie O sea, ya está Vale Melascula Melascula Yo lo pondría entre decente y bien Tonteando a punto de morir Creo que te falta por ver una temporada, eh, Sadito Creo que... Te tonteo con un brazo Creo que te falta ver un poco, Sadito Para entender a Meliodas bien, eh Es que lo de Meliodas lo explican todo Más tirando hacia el final De lo que hay ahora del anime Y ahí te enteras... Ah, lo viste todo Es que no sé si hablar Porque esto es spoiler, ¿no? Porque es que al final... A ver, es que estamos hablando de una tier list En la que sale menos los arcángeles Sale el drone Sale todo el mundo Sale... A Meliodas le suda a los cojones morir Le suda a los cojones Tontea, le da igual A ver, no, no le suda a los cojones Le suda a los cojones No le suda a los cojones No le suda a los cojones Exactamente Y si no... Pero tampoco se preocupa tanto Y no quiere volver a ser el que era antes por Elisabesu Es decir, no es lo mismo ser King y decir Me matan Que ser Meliodas y decir Me matan, ¿sabes? Sí, claro, a ver, pues me matan Y dicen, pues me cago en la puta, ¿sabes? Pero... Le suda bastante la verga No nos engañemos Meláscula Yo entré de sentí bien ¿Meláscula? Es quien hace que salga a Gothel La lía pardísima Es quien revive a Elaine La lía muy, muy parda O sea, le... ¿Qué coño haces con la vida? Meláscula la voy a poner puta ama Porque es uno de esos personajes Que tiene más trasfondo que el resto Y que aunque no terminen de salirle las cosas bien Porque sea manipulada por Gothel O sea, manipulada por todos los demás Porque es tonda Es una pava Que sobrevive a Escanor Sobrevive a todo lo que le echen encima Sobrevive a Escanor porque no se pega con él Pero igual la bajo... Igual la bajo por la pelea final Es que en la pelea final pierde muchos puntos, tío La pelea en la que la capturan Me pierde puntos ahí Me gustaba hasta ese punto Pero ahí se vuelve gilipollas Y la lía La voy a bajar La voy a bajar a bien La última pelea es una payasa O sea... Meláscula bien, meláscula bien Está en plan... Ah, mira lo que se hace Y cogen las de venga Hacemos una cosa, una cosa Esta tierless está ordenada de izquierda a derecha también O sea, si en decentes esta Está a la izquierda de este Es que es mejor que este, ¿vale? De izquierda a derecha también están ordenados De arriba a abajo y de izquierda a derecha Está totalmente ordenada, ¿vale? Bueno, la vamos a hacer en detalle No vamos a tirar una hora haciendo esta puta tierless La vamos a hacer bien, ¿vale? Van 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 Yo creo que putosamos Por el momento en el que intenta detener a Astarosa y explota Van Para mí Van Va aquí Van es un puto cristo de personaje Van es un puto cristo de personaje Y va a estar muy arriba de los cristos O sea Es un personaje Oye, es que estoy un poco pedófilo Jajaja Sí, la verdad que sí O sea, la cual como son Es un personaje Rico en detalles Del que más trasfondo sabemos Del que más emociones transmite Por el que más problemas argumentales pasa Porque es como muy fuerte Luego es una mierda que te cagas Porque de repente todos tienen más poderes que él Y de repente dice Me voy al infierno a salvar a mi colega Quiere matar a su colega para salvar a su amada Y luego dice ¿Qué he hecho, tío? O sea, es un personaje tan rico en detalles Y además que mola un cojón su personalidad Que está genial hecho O sea, me parece Si no es el mejor personaje de la serie Es de los mejores Te lo voy a comprar por la personalidad El que esté más allá que Merlin Solo por eso La personalidad de Van es mejor que la de cualquier personaje de este anime No La personalidad Menos Menos No, no, no A ver Escanor La personalidad de Escanor mola mucho Pero el desarrollo que tiene Van El cariño que le han dado a Van Los guionistas de la serie Está muy por encima de cualquier otro Pero vamos Es que Es que No creo ni que tenga que explicar esto O sea, es exagerado Este personaje es muy bueno No solo de este anime Sino si empezamos a comparar con otros animes A mi me gusta mucho Van Es la hostia tío Van está ahí Venga, vamos Pero si Van es Pero si Elaine es hada y tiene tropecientos años Bueno A ver, tiene tropecientos años Pero parece una niña de 10 Pero es un poquito Bueno, bueno Vale El de la espadita que da ataque en pvp en el juego ¿Cómo se llamaba? Eh... Ni puta idea Es que se ha habido el nombre ahora pero si lo sé porque Perú Vale, este personaje No sé Este personaje es una tremenda basura, eh Es que no hay más Lo siento mucho Pero es mejor que esta mierda A ver, hace más Simon se llama, Simon Eso, Simon Si, si Me he acordado y justo después se lo he ido a dar, mirad Aquí no importa Simon A lo mejor le podría subir a mierda seca Porque tiene la espada como la de Sephiroth Pero ni eso hace que suba de tier O sea, es basura Que no pinta nada Si, si, es basura y ya está No tiene más Vale Elaine Mierda seca Uff, Elaine, eh No sé dónde categorizar al pussy de Van, la verdad ¿Tú no lo pondrías aquí? ¿Al pussy? ¿Por qué? Eh... No sé a dónde poner a Elaine, tío Yo es que la pondría en mierda seca O sea, que sí, que es la hermana de King patatín patatán Pero no hace ni el huevo estar muerta Y... Y di, sálvame Aparece No sé, tío Pero Elaine tiene un giro argumental Cuando la controlan Y se vuelve mala Y le pega... Le raja el cuello a Van Y se pone a pegar a Jericó Durante... Y empieza a ser tincelos de Jericó Dos minutos Bueno, pero... Y regresarme la fula Y luego, si es ella controlada Y luego lucha y tal La voy a poner... La voy a poner en decentes Es que... Mejor que Bartra me parece, tío Es que no me parece el mismo tier que Bartra La voy a poner aquí La voy a poner aquí por debajo de estos Y ya está, tío Pobre Bartra, tío Y si pongo agriamor delante Es porque te puedes pachurrar dentro de una bola Y te pone la polla en la cara, si no... ¡Hostia, tío! ¿Te imaginas que te hace un glory hole a la inversa? Vale, vale ¿Cómo se llama este, el carcelero? Ni idea Yut, Yut Obito Obito, ¿dónde lo ponemos? Yut, Yut Se llama Yut Es un personaje siniestro Eso de que aparezca una niña y tenga una relación con Van Vale, Obito Obito Sinceramente Me gusta ¿Por qué? Me gusta Obito Se come la mierda Me gusta Obito para ponerlo en decentes Os explico por qué Os explico por qué Obito sale un capítulo Pero se piensa que es más fuerte que Van Van Y le tortura y le habla sobrao En plan Soy el puto amo que te torturo ¿Qué quieres que te pegue Van? Y cuando Van se cansa lo deja seco Pero es como El típico personaje sobrao que es un cacho mierdas Pero que se lo cree Y eso a mí me hace gracia Me termina de hacer gracia Le voy a poner mierda seca en vez de en basura Venga En mierda seca lo ponemos, ¿vale? ¿Os parece bien? Yo que sé Quiero decir, por lo menos tiene algo de personalidad No como estos dos que literalmente no tienen nada de personalidad No hacen nada Este por lo menos algo Algo tenía Algo tenía Estará muy bajo en mierdas secas Pero no Wynhard Green Arrow en basura ¡Ay! Se me ha movido Hala, ya la has movido No pasa nada, no pasa nada Está aquí, está aquí Y has movido también a... Ah, esta era, ¿no? Claro Vale, vale, no pasa nada No me olvidéis Es que este es del mismo team que Simon, eh Es que no hace ni el huevo, también te digo Lo que cargué las primeras semanas ni lo usé Este está en el team Slater Y es un pavo que es como Legolas Que pega saltos y da bordeletas Con unas flechitas Es una basura Pero es un poco mejor que este Porque pega un poco más Es una puta basura Vale Bueno, a ver, para entender este personaje Es Margaret Ya está, o sea, no es nadie más Para entender este personaje Nos tenemos que ir a la tercera temporada Cuando es poseída Y tiene un poco más de protagonismo Pero en realidad no es ella Aunque físicamente sea ella No es ella Y antes de eso Lo único que hace es Es estar encarnada Participar en el plot de Jill Thunder Y no hace nada No hace nada Es una mierda, es una basura La voy a poner como basura Un poco más alta Porque al final luego la controlan Y al final, pues aunque sea físicamente La estás viendo, ¿sabes? Lo único que tiene cojones Es en decir, vale, controlame Me da igual mi puta vida Simplemente quiero salvar a mi amado Es lo único que hace Es una mierda Es una basura Helbram Bueno, aquí ya estamos en otro Aquí estamos ya en otro nivel, ¿eh? Hombre, pues yo lo pondría en Helbram es un personaje con mucha más personalidad Que... Yo lo pondría en bien ¿Basura reciclada? Helbram No, hombre, no A ver, reciclada sí ¿Cómo que reciclada? Es un poco reciclado ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? Muere y el otro lo compra Para... Para tal... O sea, no sé Todavía para el personaje Ya, ya, pero... O sea, que no es controlado Luego sí, pero... Pero de primeras, ¿no? A ver, 12 veces está... Esto, Shastifold Polilization 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 A ver, vamos a poner a Helbram aquí A Helbram le voy a poner aquí No, no, o sea, no puedes ponerlo antes de Elizabeth Porque, o sea, me estás diciendo que Una pava que se reencarna Constantemente y muere a los putos tres días Simplemente sabe tres días Quien es de verdad Y lucha con eso Por su puto amado Es peor Que el señor este Correcto No puede Correcto O sea, una pava Que coge a la diosa suprema Y le dice Mesúa la polla Yo quiero a mi amado Es... No es... Que Elizabeth es fanservice Esto está mal Elizabeth es fanservice ¿Qué coño va a ser fanservice, tío? O sea, muere y no le importa Morir siempre Por la persona que quiere ser es un cáncer Escúchame, escúchame Los personajes femeninos Relegados al amor Solo al amor Me aburren Porque es el personaje de siempre Y es como las mujeres Solo amor Solo pueden amar, solo amor Por eso Merlin mola Ella no mola, es una pesada En las últimas peleas Que Elizabeth está haciendo de healer suprema Precisamente Las chicas curan Las chicas aman Elizabeth es el estereotipo De mujer fanservice de un anime A ver, que yo sé que es puto Con las tetas rebotantes Y además le meten mano Que no me gusta, tío Pero como historia y como personaje Que me digas que es peor Que el... Vamos con el siguiente Me cago en tu madre Echo Shastifold Shastifold Eh... Folialization Puto amo Fosialization, vale King Puto amo Es una putísima mierda De personaje De personaje Que le odio, tío Es un llorón Pesado Eh... What the fuck? De cojones O sea, cuando todo el mundo Cuando todo el mundo lo odia Cuando todo el mundo lo odia Y coge y dice Yo soy vuestro rey Y saca la pedazo Eh... Es un llorón Es una verdadera forma de... Es un llorón de cojones Me cago en tu madre Lo único que puede hacer que King sea un poco mejor Es cuando se vuelve gordo Y empieza a decir Oh, ahora soy mucho más guapo Es lo único que mola Que feo Es pesadísimo Que feo Cuida de Dian Durante 800 años Cuida de Dian Me cago en la puta Y luego la abandona Deja abandonada a su hermana Pues si Deja abandonada a Dian Eh... Mira, el tío lleva una vida Que es una... O sea, tiene que estar cuidando De un puto bosque De las alas lloronas De las narices que llevan en el bosque De su amigo que ha dicho Odio a los humanos Me voy a matar gente De su hermana Mira, no lo bajo No lo bajo a mierda seca Porque tiene una lanza to gorda Si no, lo bajo a mierda seca Es una mierda Es horrible No me gusta ese personaje Lo que está evolucionando ahora mismo Ese personaje que va a ser el puto dios Vale Que se vaya a dormir con su almohada de pajero Es increíble Tío, estoy pensando en poner No sé si ponerle el chat de Twitch en pantalla Para hacer estas cosas, tío Puede estar gracioso A ver Siguiente Verónica Eh, basura Verónica es la... Que pinta Es la pava con mala hostia de la serie Sí, o sea, pero es como... O sea, no hace nada Tiene muy mala hostia Trata mal a todo el mundo Y es un poco gilipollas Y luego además encima es que no hace nada Lo único que mola es que se lleva a Greamor a la camita En plan... Ay, que mágico mi niño Y se acaba comiendo una polla Si a Greamor lo subí de tier un poquito A esta la voy a subir un poco Porque Greamor le puso la polla en la cara a ella Y al final eso tiene puntos Porque es la única que le ha visto el troncho a Greamor Entonces la va... Te juro que me encantaría dar la polla a Greamor Solo por curiosidad de si la tiene gigante o no No, eso no La voy a poner aquí porque tiene más personalidad A ver, vamos a dejar una cosa clara Los basura es que no tienen personalidad Los mierda seca es que son malos personajes Pero tienen algo de personalidad, ¿vale? Verónica tiene algo de personalidad De hecho tiene más personalidad que Jude Más que Margaret Por eso te digo Entonces a ella la vamos a poner en mierda seca Porque basura es cero personalidad Y esta tiene algo, ¿sabes? Entonces la vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Os parece bien? Bueno, a ver ¿Os parece bien algo que me da la gana? Hombre, eso ya lo he dicho desde el principio ¿Qué iba a ocurrir? Vale, siguiente, Hauk Yo lo siento mucho, o sea, de verdad Desde mi corazón Pero como personaje me parece el pesadísimo O sea, es como, de verdad O sea, las frases que dicen mola mucho Y todo lo que tú quieras Pero mierda seca Porque no pinta nada Me encanta como tú haces tu primera apreciación Y luego yo hago todo lo contrario O sea, me da igual O sea, yo le puedo decir mierda seca Barra decente Decente porque resulta que es un portal al inframundo Y está ayudando a Van y tal No sé qué, no sé cuántas Pero... O sea... Es un pesado que ayuda a Elizabeth a ir... Right Eh... Deja de subirlo, eh Deja de subirlo O sea, pues sea capullo Hauk Es un cristo Hauk es un cristo Y os voy a explicar por qué Hauk es un puto cristo Hauk es un cristo Simplemente Porque... Representa el humor en la serie Es la mascota del anime Es graciosísimo Y no solo eso Sino que tiene 3000 de poder Y es más poderoso que todos vosotros O sea, un personaje Que tiene el orgullo tan alto Tan alto como Escanor Siendo una puta mierda A mi me parece Que... Cristo No lo tiene tan alto como Escanor Hay que ser flipado de mierda Como este señor Hay que ser flipado de mierda Como para creerse mejor que los demás Siendo una mierda O sea, es increíble Luego, es el humor Y encima se puede comer lo que le dé la gana Y adquiere los poderes de lo que se come A ver si se come la polla de Agriamor Este señor... Es Cristo O sea, vamos a ver, no lo sé Como pongas al cerdo verde por debajo de ese No respiro Bueno, bueno Llegaremos Llegaremos Eh... Quiero dejar algún personaje guapo para el final, tío Porque es que si nos comemos todo Esto... Mira, este para el final puede estar bien Eh... Los gachos estos de... De las playas del cielo... Mira, vamos a dejar para el final a esta rosa A esta rosa Lo puedes ir poniendo ya Porque, o sea, son un truño O sea, el pavo ese es una basura Bueno, estarían mierda seca según tu tier Vamos a poner a esta, venga Pues mierda seca Esta señora es Vivian Es un personaje que representa los celos Y tiene una... Es una canción Tiene una parte muy importante En el guion de la primera temporada Es un personaje Obsesivo Compulsivo Eh... Eh... Con trastornos de personalidad Y de todo O sea, este personaje Tiene personalidad Así que basura no puede ser No, no Eso es lo primero Ahora bien, es pesada Es gilipollas como ella sola Y no hace nada, o sea Y es bastante retardada Es un par... Uh, soy genial O sea, es que... Ahora te digo Dentro de eso la pondría por encima De todos estos de aquí O sea, es mierda seca Pero por encima de estos Porque tiene más protagonismo Y más personalidad A mí la vamos a poner aquí Pero es mierda seca Más pesada Vale, a ver... Bueno, esta pava... Esta pava es otra mierda seca Sí, lo siento Esta es otra mierda seca La voy a poner por debajo de Bartra Esta es una señora Que está enamorada de Meliodas Que sale en dos capítulos Es una druida Y que básicamente Pone cara triste Le pone una prueba a Meliodas Y ya está Meliodas Fue friendzoneada Así que tiene personalidad Pero es un mazo además, eh Muy seco ¿Quién es esta? La de las playas del cielo azul Que te enamora Ah, la que enamora Pues su poder mola, eh Esa está guay Porque al Drift Has convertido en Ferranduin Se lo lleva ahí En plan de... ¿Sabes? Está guay Pues aquí La ponemos... Seca eso, o sea No tiene ninguna trascendencia Jugando, jugando Viene personaje clave, eh Hendrickson Está re bueno Personaje clave, Hendrickson Ala, llévatelo Yo lo pondría en... Mierda seca Es más que basura No estoy de acuerdo con los tíers O sea Sí, sí Es un poco más A ver, Hendrickson Es un personaje Que creo que la gente Lo pone mucho más alto De lo que merece O sea, Hendrickson Punto amo No puede ser en la vida Hendrickson es un personaje Que cuando está controlado Mola Es el malote Es el super malo De la primera temporada Pero está influenciado No En eso no estamos de acuerdo En la serie El pavo... No lo vamos a discutir No, no, claro que no No hay discusión posible Este pavo controla al colega Que no sé dónde está ¿Dónde está? Al colega que no está No está, no han metido a... No está Drifas No está Drifas, eh Está Franduin pero no está Drifas Bueno, pues Franduin controla a Drifas Y dentro del cuerpo de Drifas Controla a este señor Porque Drifas era inmune al control de este señor Porque dice, si mi voluntad no puedes controlarme Entonces se deja controlar para que no controla a este Porque es gilipollas Y Franduin dentro del cuerpo de Drifas Controla totalmente a Hendrickson No, no, no Controla, mira Todo el mundo te lo dice además O sea, bueno, todo el mundo Lo ha dicho Jonwe Pero... Jonwe es como todo el mundo Bueno, pues eso El personaje cuando deja de ser controlado Pasa a ser un personaje plano Aburrido Influenciado Y que además luego cuando pasa Cuando llegamos a la tercera temporada Se vuelve un perrito faldero retrasado Del arcángel O sea, es una puta mierda después Le voy a poner en bien Y le voy a poner por debajo de estos Porque en la primera temporada mola Cuando está controlado por el aspecto Y porque es el malo Pero yo no lo subo nada más O sea, Hendy es que como Hendy como dice Ryuki Es que luego además Pasa a ser una castañaza De hecho es que a lo mejor hasta lo bajo a decentes No, no lo bajo a decentes A ver, está por encima No puedes ponerlo por encima de Elizabeth Me cago en todo lo que se ve en ella Por encima de Elizabeth iba a estar Aquí, aquí lo voy a dejar en decentes, eh Luego yo no sé que hará Yo hasta donde lo he visto Tercera temporada no voy a poner más, vale Bueno, a ver, esta es una playade Y es que esta creo que es de los pocos personajes No es una playade Estaba con Slayder No te lo sabes Es verdad, con Slayder Esta, directamente esta Es que no sé ni que coño hace No sé de su personalidad ni nada Solo muere O sea, la voy a poner aquí O sea, aparece en el capítulo Que van a por Gothel Y al siguiente ya te han dicho que está muerta Es de las más basuras que hay Es de las más basuras que hay No recuerdo nada de ella Vale, eh Nuestro amigo el rey de los gigantes Ex rey de los gigantes Eh, a mi este personaje me hace gracia Me hace gracia cuando está controlado por Diane Porque ver a este personaje sonriendo y siendo kawaii es gracioso O sea, no es él, es Diane Ya, ya, por eso he dicho cuando está controlado por Diane Entonces este logo, pero él solo, él por sí mismo Lo único que hace es usar algún poder alguna vez Cuando es un mandamiento y parece que da un poco de miedo Pero su personalidad es nula O sea, es un personaje secundario importante Así que no lo voy a poner en basura Pero sinceramente, lo voy a poner en mierda seca Eso sí, lo voy a poner en top de mierda seca, de momento O sea, es el top de las mierdas Galan, ojo Por favor, no lo pongas Por favor, relájate Por favor, es que es mi hijo Galan O sea, mira, te voy a decir por qué tiene que estar alto No te voy a decir cuán alto, pero tiene que estar alto Es el primero que tiene los cojones de decir beso a la polla Yo voy a por todo el mundo, me voy a cargar al Meliodas Va, le asesta Vamos, que gilipollas Le asesta unas hostias que te cagas Va con su sonrisita en plan Os voy a reventar la cara Le revienta la cara Y es que, o sea, por empezar A ver, va sin brote, eso le baja, ¿vale? Pero, pero es que, o sea, es increíble El personaje está súper bien diseñado Tiene una personalidad increíble Vale, vale, ¿puedo explicarme yo que esté en el stream? Vale Gracias, gracias Si queréis ver su stream, Twitch.com Déjame hablar a mí también, por favor Lo siento, es que me encanta mi bebé Lo siento, de verdad Lo siento, lo siento Galan, le voy a poner de puto amo Por la sencilla razón de que en esta serie Galan significa el terror Galan representa el terror En el momento en el que aparecen los mandamientos Se supone que todos los mandamientos son muy poderosos Pero ninguno de ellos va a los personajes Galan va Y Galan representa el típico personaje que hay en todos los animes Que de repente es demasiado fuerte Y que de repente te destruye y no sabes por qué Y que de repente todos los protagonistas son aplastados brutalmente por Galan Y la única forma por la que sobreviven es porque Gothel le engaña Pero en este personaje hay un frame muy concreto En el momento creo que Slayder le planta un poco de cara Y sale una imagen como gigante de la cara de Galan Como así con música en plan terrorífico Como que le aplasta su simple presencia ¿Sabes? Es como me recuerda un poco a Aizen En los momentos en los que no sabes el poder que tiene Y de repente es como Dios, que presión espiritual Pues lo de Galan es igual Entonces en ese momento es puto amo Luego Luego Es humillado El personaje más humillado de la serie Por Escanor Pero eso también me gusta Pero es fantástico Porque es el momento que más me gusta de la serie Está humillado y borracho Muere de la forma más absurda y estúpida Y suran Y por eso es el puto amo Pero es que muere Porque es el personaje que va desde Que está en lo más alto Y luego muere en lo más bajo Es el único ¿Sabes? Que muere por su propio mandamiento Y no muere Se petrifica Y luego va a estar osa Y está cagándose en la puta Porque los pájaros se cagan en él Eso hace que la personalidad de Galan sea oro O sea hace que Que esté en lo más alto Y luego baje a lo más hondo Y eso hace que sea para mi el puto amo Voy a ir a ponerlo Vamos a ponerlo aquí No me importa que pongas a A Vale Vamos a ver Gustavo Inés que me importa una mierda de explicación Es basura Oye que has hecho con el este Nada No se mueve Le has metido una hostia y ha dejado de moverse Vale ahora ya Vale Gustavo Gustavo es un mierda seca Es un mierda seca Que lo único que hace Además lo hace en el juego No lo hace ni en el anime Si le mata a un pibe borracho ¿A quién? No Un borracho no Este pavo no es borracho Este es como Saitama tío Vale Por lo que veo en putos amo Pones a los que mueren humillados ¿No? Ja 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 De momento sí De momento sí Vale Gustavo es un mierda seca A la altura de Buf 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 Aquí le voy a poner eh Es muy mierda seca eh Pero que se lo ha dicho Inés No es que es una borracha ella Ni puto caso Este es que no merece ni que lo comente demasiado eh El perro de King El perro de King La almohada pajera del niño llorón No te digo más No este es el perro No es la almohada El perro y la almohada no es lo mismo La almohada es uno y el perro es otro Si estuviera la almohada la ponía también Pero yo quiero poner a Derifas que no está O no lo he visto El perrete El perrete decente No me lo vamos a poner Vais a poner al perro de altura de De Celdris tío El perrete lo vamos a poner por encima de Gryamor Le vamos a poner aquí tío Por encima de Gryamor el perrete Yo creo ¿no? Parece bien Estos dos personajes son un poco Al perrete El perrete de King por encima de Gryamor y de Y de la Y de la Niñata No Por encima del Dorito Que dices tonto El Dorito estamos locos Vale Momento clave Momento clave La cerda madre La cerda madre La cerda madre Cristos, basura, Saitama, basura La cerda madre Ay se ha venido Dante Hola Dante Bueno no ha venido lo secuestrado La cerda madre Vamos a ver como lo hacemos eh Es complicada la cerda madre eh Hay una vez que es bastante importante cuando Monspito le lanza una hostia Voy subiendo eh Y la madre de Hog Se la come Mientras vosotros habláis yo voy haciendo Tear Bacon Tear Bacon Tear Bacon La cerda madre amigos Va aquí No eh La cerda madre va aquí amigos Sin ninguna duda Pero por que osea Es que cero dudas Eso tienes que explicarlo Cero dudas Pero explicalo por favor Osea puedes explicarlo Es que no entiendo el por que pone eso Lo primero Es la madre de un cristo tier SS Por coherencia Tiene que estar por encima Lo segundo Este personaje Este personaje No las vi Osea es que Cuando Cuando Monspito tira la puta bola de fuego Y hace se la come Una bola de fuego gigante De un demonio super poderoso Y le suda a los cojones Esto es una maravilla Esto es una maravilla de personaje Lo segundo Lleva una taberna en la espalda Se mete bajo tierra Tu imagínate tener un bar Y que tu bar cojas Te subas Y le digas al bar Nos vamos a otro barrio Se os levante el bar de la tierra Y te lleve a otro barrio Este personaje Osea quiero decir Que cojones Mas queréis De este Osea de un personaje No 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 se que mas queréis Que haga algo en la serie No se que mas queréis Que mas queréis Lo unico mas que queréis Es que no se Que en la proxima temporada Destruya a A Scanor Osea No 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 La majao que esta open El manga dice el porque Este bicho merece una tierra para el suelo Esa taberna se vería en días de cuarentena Ostia es que ni la había pensado La taberna que puede contra el covid Osea es que decir Que mas queréis Es el covid a todas partes Como lo ves Y ese personaje Todavia tiene que salir a la luz Pues si te quejas de que controla a Elizabeth Se aplica a lo mismo No 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 perdoname A esta no la controlan Esta lo hace porque quiere Si no quiere Se da la vuelta Y revienta la taberna Y ya esta Esperad a la siguiente season Que van a pasar mas cosas eh Has visto la pelicula Si la has visto ya sabes Por que tiene que estar en Por que tiene que estar en Saitama Tu si la has visto Yo si que la he visto Y osea Yo no la he visto Osea ahí aparece mas Pero osea Es que Pienso que tiene que estar alto Pero no tiene que estar tan alto Ya se ve algo en su poder Se enfrenta a un Micho Que tiene mas poder Que los 10 mandamientos Vale vale Yo no he visto la pelicula La veré proximamente Hay que ver Ya te lo he dicho Esta muy bien Bueno a ver El... El de las pléyades El segundo Al mando de las pléyades Me gusta mucho lamer ojetes Ese señor No se como coño se llama Despierce tío Despierce Despierce Nos cagamos ayer en el porque salio hoy Despierce es verdad Despierce Despierce A ver Yo sinceramente Es que no hace mucho Osea Pega un poco Es el típico personaje que te ponen Como misterioso Y que tiene poder Y que parece que va a hacer algo Y es una putisima mierda Como un castillo de gorda Osea Yo creo que te la ponen Te lo ponen Fíjate Creo que te lo ponen un poco mas Además de como personaje misterioso Como para que veas Que hay mucho Perforacion muerta Mucho dentro de lo que es Los caballeros sagrados Y todo esta mierda Pero es que no Osea no Mierda seca Ya esta Es que por encima de Bartrake Slater Slater eh Slater O como Es Slater Slater eh Por su voz puto amo Siuchu Bien Dice Jose BT Todos los caballeros sagrados Terminan siendo basura A partir de la segunda temporada No todos no Obopagua Decente o bien Decente o bien Mierda seca A ver mierda seca no Porque tiene mucha personalidad Slater es el puto amo Es el puto amo Este personaje Tiene una personalidad Osea vamos a ver Un monstruo De 2 metros 50 Que cuenta Con una espada Más grande Que todo el resto De personajes Menos Escanor y la cerda Y que lleva una máscara De asesino En el serie Y que tiene una voz Super dulce Es super majo Y aconseja a todo el mundo Y le ayuda Y ademas es Cristo luchando Este personaje Es increible No te acuerdas el momento En el que Elizabeth sale En la taberna Que es super mal Y va el en plan de Como tu mejor amiga de toda la vida Decirte Ay Elizabeth que te pasa Es un crack Es un crack Pero no es en plan No es en plan voz de mierda En plan No no Es un tío que es super buena gente Pero da todo el miedo Y es la polla tío No puede estar Al nivel de la mierda Que muere de forma imbécil Pero que este personaje Osea quiero decir Te has quedado solo con eso Te has quedado con eso Te has quedado con eso ¿Quién has sido? Y no te has quedado con la parte buena Este es el punto Slater es el punto Y Suran acaba de llamar Y Suran no ha visto la serie Deja el tranquilo Porque voy a su casa y le quemo ¿Cómo se llamaba esta? ¿Quién? ¿Derieri? Pero es el punto Derieri Bien, da puños fuertes exponenciales Mucho me parece La parte mala no es la parte buena Derieri Vale Derieri Yo tengo un razonamiento buenísimo Derieri Derieri Christos SS Plus Derieri Puta ama Es como sale de rock Y se tropieza y muere No, no es tan así de rock Es que no es de rock No, no es eso No es de rock No es de rock He puesto Krastos Puta ama Derieri OP Vale Derieri Me mola un cojón el diseño Físicamente mola La personalidad No está del todo desarrollada Es como una tía súper dura Y cuando empiezan a desarrollar su personalidad Le empiezan a meter el tema del amor Como a todas las tías O sea que me empiezo a aburrir infinito Cuando empieza la saga con Mospito No, 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 no Es un coñazo Escucha, escucha No, 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 no O sea te están confundiendo ¿Amor con quién? ¿Amor por su hermana? Es un coñazo Que si la hermana Que si Mospito No es un coñazo O sea de Mospito De Mospito no dice absolutamente nada Esta tía Esta tía Lo que esperas de esta tía Es que se ponga a pegar puñetazos Y se quede sola Es lo que esperas Que coja y le mete un puñetazo en la cara a alguien Y le parta por la mitad Y esta tía dicen Cada puño que pega Es más duro que el anterior Y nadie ha sobrevivido a No sé si No sé cuántos puños de ella Porque si te pega más Te explota y te desintegra ¿Cuándo lo demuestra? Nunca Se pega Con Meliodas Encima de esta tía Y la humillan En el En 3.000 años atrás La tienen que salvar Porque la humillan Estarosa La humilla Cuando la salvan Chaval No es que la salva Derieri es un personaje maltratado Y con poca personalidad No me jodáis Derieri la voy a poner En bien Que es donde estoy poniendo los mandamientos Tu criterio es una basura Y la voy a poner aquí Es una basura tu criterio Como mucho Y ya estoy Mira Una pava Que tiene los cojones De sacarse un corazón Y transformarse en una puta bestia Porque está hasta los cojones De la maldad de los ángeles Y quiere vengar a su hermana Mira Si pudiera poner paréntesis Me pondría Pringada Derieri es una pringada Es una pringada Y me gusta Me gustaría que hiciera más Yo la quiero ver luego Pegarse y hacer cosas guapas Pero Derieri es una pringada tío Maltratada en la serie No me jodas tío No me jodas tío No voy a subir de aquí De verdad que no Y demasiado, demasiado Que va, que va Guila Eh, mierda seca Mierda seca Porque literalmente es una marioneta Cuando aparece más Literalmente es una marioneta Y ya está Entonces pues puedes Comerte una coca Bueno, ni eso Porque si tu novio es un muñeco Y no tiene coca No, basura no Basura son los que no tienen personalidad Si tiene algo de personalidad Mierda seca Mierda seca Algo tiene de personalidad Porque lo hace todo por su hermano pequeño Y tal Por esas mierdas y tal Y esas cosas Pero ya está O sea, tampoco vamos a... Para mí va aquí Para mí van decentes Y me explico una vez más Eh... Guila es un personaje Que siendo femenino Y como todo Se mueve por el amor Porque parece ser que Los guionistas no saben hacer un personaje femenino Que no se mueva por el amor Que no sea Merlin Aunque ya lo de Arturo me jode un poco Merlin, pero bueno Pero que no está enamorado Eh... El amor no tiene por qué ser romántico Pueden ser muchos tipos de amor, ¿vale? Pero... Los personajes femeninos siempre es amor O sea, es amor Amor, amor 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 Eh... Esta no es amor Pero enamora a los demás Amor frienzoneado Esta es la única que no O sea, siempre, siempre Amor Es que es increíble No, a mí no me jode el amor Lo que me jode es que no sepan hacer Que un personaje femenino Tenga otras características Por eso estas dos están más arriba Y por eso estas están más arriba Porque no se basan en eso Vale, dicho eso Dicho eso Este personaje Tiene cierta riqueza Hace las cosas por su hermano Eh... Cede ante un poder oscuro Para poder comérselo Y acceder a un lugar de poder Al que nunca accedería por sí misma Para poder escalar en la escala social Y proteger a su hermano Se le presenta como uno de los primeros Caballeros sagrados así potentes que hay Eso realmente no lo hace por su hermano Tiene los ojos cerrados todo el rato Lo cual le da un plus como si fuera Brock ¿Sabes? Entonces... Lo de escalar lo hace porque quiere ser como su padre Que era un caballero sagrado Ya bueno, pero también por su hermano para protegerle Tiene un trasfondo ahí Que está un poco más elevado que los mierdas secas Entonces yo lo pondría ahí un poco más ¿Has puesto a King en decente? Es que King es un puto llorón de mierda O sea, demasiado le he puesto Es un pesado de los cojones La cosa es que King tiene tres momentos o cuatro Que están muy bien, muy muy bien Vaya terrorista Pero son tres momentos o cuatro ¿Es la prima de Willyrex? Eso no lo había pensado ¿Quién? Tranquila Buenos días, señor El vicio que le pegué al juego no tiene nombre Me saqué unos canones de ese reto guapo Que me está sacando adelante a las misiones principales Pues cuando estemos jugando Ahora estamos haciendo tier list de la serie, ¿vale? Cuando estemos jugando hablamos del juego Me leyes a ese amor Y que es gilipollas Es la manera de Willyrex ¿Pero qué dices? ¿Ser como Brock es bueno? Hombre Quiero decir, en la parte de los ojos ¿Y esto es Aldociel donde lo pones? Ruin No, este no es Ruin Este es Caín Caín, Caín, Caín Me he equivocado, no pasa nada Caín Es una mierda seca Caín solo tiene un momento de protagonismo Que es cuando le cuenta a Elizabeth La historia de... Lo de Liz La historia de Liz Ya está Pero no hace nada más, tío Bueno, cuando se pega en el... Y se pega un poco, pero es una mierda Pero no está más Es un mierdas equis Es un mierdas equis Que le vamos a poner aquí Es una mierda Caín es mierda seca Mierda seca, decente Pero que decente, hombre Es un viejo borracho que le gana a King en combate Pero le gana a King en combate porque... Bueno, a ver... Es un capítulo de chorras Eh... Mierdas equis Le gana a King en un combate físico Momento complicado Arturo Momento complicado de Arturo, eh Arturo es un personaje complicado de valorar A ver, ¿qué hacemos con Arturo, bro? Yo lo pondría en... En... ¿En qué? ¿En putos amo lo pondría? A ver... Yo lo pondría entre putos amo si bien Porque es verdad que... Me encanta Isuran que no sabe que hace Ve la imagen y dice... ¡Me reseca! Literal Porque, o sea... Es que creo... No sé, es que es muy complicado Porque lo del gato, tío... El gato que es chunguísimo de... Me cago en tu... No, 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 no... 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 Aquí va Arturo No... No estoy llorando... No puedes hacerme esto Aquí va Arturo No puedes hacerme esto No puedes hacer eso A ver... No puedes Punto uno Arturo... Arturo como guión... Representa varias cosas ¿Vale? Como personaje Arturo lo primero que representa es la decepción ¿Por qué? Aparece como alguien que es el puto amo Cuando están en la ciudad de... En la primera temporada cuando está Hendrickson liándola Con Merlin Y aparece como si fuera fuerte Y es una puta mierda Y nos decepciona a todos De primeras Porque no... No lucha ni hace nada Se pone a pegarse con Hendrickson Al final llega Meliodas y él no hace nada Eso es lo primero Lo segundo Es un personaje que... Siendo el rey Y según el juego rey dios Siempre tiene que ser salvado Porque él no tiene ningún tipo de poder Eso a niveles de poder A nivel de personalidad Es un... Es un chaval que no es llorón como King Pero está muy cerquita Y que se basa todo el rato En Merlin, Meliodas, Merlin, Meliodas Vale, lo tercero Le meten un power up en la temporada Absurdo Absurdo que me molestó Porque se llama Arturo Claro, pues sacas la espada Y cuando sacas la espada del altar La Excalibur Pues ahora soy más fuerte Te puedes inventar otra cosa, por favor No es que sea más fuerte Te puedes inventar otra cosa, por favor O sea, está la polla de Arturo de Excalibur ya Que está en todas partes Arturo de Excalibur Por favor Sí, bueno ¿Qué te parece malo? O sea A mí me parece un personaje Que debería estar en bien Por el tema del gato Pero si estuviera el gato Le pondría más arriba Pero el gato aquí no le veo A él no, le pongo al gato Eso, eso Eso es lo segundo Lo tercero Parece que es Cristo Termina el capítulo Con el clickbait De... Acabo de cortar A los demonios más poderosos de la serie Y en el siguiente Humillado Pero no humillado como Galan que mola O como Ruin que mola Humillado feo Humillado feo Y encima se lo cargan, tío Muere sin ningún tipo de... De estilo Es un personaje que se queda a medio camino De parecer de los que molan de personalidad y de poder Pero no termina de llegar En la siguiente temporada va a pasar algo Va... Tiene que pasar algo súper extraño con Arturo No sé si va a pasar algo con Arturo Tío, o sea, ¿cómo se queda el gato? Que se queda... Es un personaje... Es un gato kawaii Y el gato ahí súper chungo La verdad es que es muy... Yo le voy a poner aquí Porque no le voy a poner por encima de King Lógicamente ni de Elizabeth Ni de Hellbrown Ni de Henderson Porque estos... Estos tienen un pie en bien Estos cuatro personajes Tienen un pie en bien Pero no están a la altura O sea, si pondría un tier aquí entre medias Pondría estos cuatro Y estos los pondría por debajo De hecho, podemos hacerlo Podemos crear otro tier Y poner estos cuatro De hecho, lo voy a hacer ahora Porque no me parece... Aquí hay una separación muy gorda, ¿sabes? Hay una separación muy gorda Vamos a poner un tier más Vamos a poner un tier por debajo Ay, ¿qué color le pongo yo a esto? Pues por el verdecillo O qué sé ¡Oh, shit! Pero si es que ha metido ahí cuarenta... Que le ha liado, que le ha liado Que le ha liado Aquí le vamos a poner el amarillo Y a este le ponemos un tono de azul verde flojo Vale, y aquí ponemos a estos Es que es muy complicado, tío ¿Y eso es como los llamas? Y a estos son decentes ¿Por qué ruin está un puto amo? Porque tiene la mejor frase de la serie Mis abdominales son... Mi armadura real Mis abdominales son la polla Y hacen... ¡Oh! No es por otra cosa Ya he dado la explicación antes Y es la polla No sé qué poner aquí Cinco pelados... Venga, cinco pelados Cinco pelados, sí Me parece bien En realidad la frase literal creo que es... Yo no llevo armadura... Mi armadura es mi cuerpo ¡Oh, justito! Eso es... Es que es increíble Su armadura es su cuerpo, tío César, es como tú en el gimnasio Y saca los abdominales Es como tú en el gimnasio, tío Increíbles Y además es un personaje ruin que te engaña Porque lleva un cetro y parece como el típico tal Pero luego está todo... Es que parece que va a ser el típico Es como Cristiano Ronaldo, tío Es el puto amo Es guapo, rico y famoso Vale, siguiente ¿Quién coño es este? ¡Ah! Es Zaratras, tío Es Zaratras, Zaratras, Zaratras ¿Quién coño es este? Dice, pues no sé Zaratras, tío Buf, ¿qué hacemos con Zaratras, bro? A ver, yo Zaratras lo pondría arriba No sé cuánto Simplemente porque llega y tú piensas que va a ser el típico Super serio, el gran maestro, no sé qué Y es un cachondo de la re hostia Que le encanta ponerse borracho y dice ¡Ah, mi hijo! ¡Ah, sí, sí, mi hijo! O sea, suda la puta polla, le da igual la vida O sea, es increíble Yo a Zaratras lo voy a poner en decente por debajo de estos cuatro Es muy largo este anime para ver si esta release es decente Pues tiene tres temporadas y... La primera tiene veinte, la segunda tiene menos Sí Como diez Tienen... no, la segunda es que es un ova O sea, el ova este es un cuatro capítulos No es muy largo Pero todas las temporadas tienen alrededor de los veinte capítulos en menos No es one piece nada, no es una serie de ochocientos capítulos ni nada por el estilo No es excesivamente larga Y se hace amena Bueno, a ver, Zaratras aquí Por lo que ha dicho Inés Es la única vez en la que todas las tierlas estoy de acuerdo con Inés Es un personaje que parece como el caballero legendario Que luchaba hace tiempos, que murió y que en realidad era muy poderoso Y luego cuando aparece Es súper cachondo, es divertido, le suda la polla a todo O sea, su puto hijo le da igual O sea, luego cuando está volviendo a donde estaba Dice... Ah, bueno, le decís que le quiero mucho De hecho, si saliera más en la serie, yo creo que me gustaría más que algunos de aquí Pero como sale poco, le voy a poner aquí Y es que además dice Joder, que mal Es que me mataron porque me engañaron Porque Hender hizo una tarta Es como Slayder pero peor, no se parece a Slayder Le mataron porque se comió una tarta y se quedó frito o algo así, sabes? Y es como... Slayder no es un personaje divertido por bromas Este es el típico con el que te tomas unas copas y te descojonas Slayder es el colega que te vas de copas y él no bebe y te lleva a casa ¿Sabes? Y es súper majo, es el colega que todo el mundo quiere Pero es el que te lleva a casa en el hombro porque además esto es fuerte de gimnasio Pero él se toma una copita y se queda bien y luego te lleva a casa Y este es el borracho Este es el típico que se pone así con meliadas los dos por el hombro Y se ponen a bailar borrachos, sabes? Es que es genial Es que además dice Ah, me matasteis, va, no pasa nada, hombre Son cosas que pasan y es como pavo Jerico En mierda seca, con justito, si me apuras Jerico, amigos Si me apuras, la verdad Porque sus sentimientos son muy puros y todo lo que tú quieras Pero son como una cojo de gato Que basura, ¿no? Basura y puta ama Basura no puede ser, pero a ver, sinceramente Tiene mucha personalidad de todo lo que tú quieras Pero al final simplemente va... Cuando tiene más peso en la historia va con Van Y va lamiéndole el culo porque le gusta Y luego se come una mierda Para mí Jerico Jerico está un poco entre estos dos tiers No hagas otro tier No hagas otro tier Pero no sé en cuál ponerlo A ver, Jerico es un personaje que tiene bastante protagonismo Que al final se pone a seguir a Van Se enamora de él porque le salva la vida, sin más Y después acepta que Van nunca la va a amar Porque está enamorado de Lain Y que... Pues al final Ella va a ser una secundona Pero aún así Quiere cuidarle Y hay un momento en el que Aunque ella le maltrata Y está a punto de matar la carga con los dos Y se los lleva con dos cojones Para intentar salvarles la vida Es un personaje que tiene lo del amor Como todos los putos personajes femeninos Que siempre hacen lo mismo Pero desde otro punto de vista Un poco más... Valioso Entonces... La voy a poner... La voy a poner aquí La voy a poner aquí Madre puto Arturo Me cago en un día No es una fangirl típica No jodas, tío No, no es una fangirl típica No me jodas, tío Porque no va detrás de Van en plan Matratón, tío Has dicho dos cosas en el chat Nada más entrar Y es que no tienes ni puta idea Matratón, no me jodas, loco ¿Qué me estás contando? Es que no es una tía que vaya en plan de Ah, quiero a Van, no sé qué No, no va así Va en plan que quiere ayudarle Porque le gusta ¿Sabes? A mí me parece que aquí está bien Sí Le hace justicia al personaje Este tier No vamos a fliparnos con Jericó Pero ya está, tío Tengo claro aquello ¿Qué es eso? A ver... Eh... Nuestro amigo el rey de las hadas Ex rey de las hadas Ex rey de las hadas ¿Qué es trans? ¿Qué hacemos con este personaje? Gloxinia A ver, yo lo pondría Mierda seca, tío No, no, yo lo pondría por encima de Droll Simplemente por el motivo O sea, el motivo por el que se convierte A mí no me gusta por eso Matratón Eh... Se convierte en... ¿Qué hermoso es ese plus? En mandamiento por una razón Muchísimo más potente Que por la que se convierte Droll Droll es en plan ¿Qué quieres? ¿Morir o convertirte en un mandamiento? Y dice, pues me convierto en un mandamiento Gloxinia se convierte porque Aquí O sea, mata a todos O sea, no sé, se hace sus movidas Yo este personaje lo pongo aquí Porque tiene más trasfondo que estos Lo primero Lo segundo Porque tiene bastante más motivos Para hacer las cosas que hace Eh... No me gusta como deja de ser un mandamiento Porque me parece que el argumento Es bastante más flojo en ese aspecto Pero bueno, la serie es que va empeorando Según avanza Eso es un hecho En mi opinión Eh... Y además creo que es un personaje potente Eh... Físicamente está bastante bien diseñado A mí me gusta Mola el diseño Las alas están guays Tiene bastantes poderes Luego se la lía parda A King y a Diane Y hace ahí un jiji jajajá Bueno, creo que es un personaje que está bien Por encima de Droll Mucho más O sea, no tiene nada que ver Es que ella tiene la personalidad Y Droll está al lado así Es él Sin hacer nada La personalidad tiene él, ella No lo tengo muy claro Es trans Lo vi... Pero trans que... Es un chico Pero era una chica Ah, entonces es un chico Sí Vale, pues él entonces Vale Eh... Mediodas Ufff A ver Vamos a tener problemas aquí, eh A ver A ver Vamos a tener problemas aquí, eh El problema es que... El problema es que en una parte del anime Es increíble y es genial Pero en la otra parte Que es bastante mayoritaria Pues dices, hijo mío Te estás riendo de la peña O... Es que es eso Es que es el problema Es que es el problema Meliodas no está aquí Ni de coña Y aquí tampoco Es que este... Lo siento O sea, Meliodas no es un cristo de personaje Pero es que necesito más Meliodas Necesito... Algunos cuantos más Es que el de la última... El de la... No está, ni de puta El último que vimos Es muchísimo mejor que ese Que es cuando está de tabernero Es tabernero Meliodas A ver, yo Meliodas sinceramente Si hago un mix de sus personalidades Lo pondría... Sí Lo pondría aquí o aquí Dependiendo del mix Dependiendo del mix Del momento Digamos, vale Tendría que estar en una de estas dos Y me explico por qué Vamos a hablar primero de Meliodas Como personaje base Eh... Meliodas como personaje base Está bastante bien Desde el punto de vista De que es un mozón Es un personaje... Muy diferente para ser un protagonista Es muy pasota Está todo el rato haciendo lo que le sale Meliodas hace lo que le sale de los cojones Vamos a ponerlo así Es un personaje que hace lo que le sale de los cojones Todo el rato Y toda la historia A veces se deja pegar Porque se aburre Luego de repente se vuelve todo fuerte Y revienta a uno Entonces... Esa es la personalidad base de Meliodas Y es la que yo pondría en puto amo Por encima de estos, vale Después... Meliodas tiene... Junto con Van... Son los dos que tienen más trasfondo A ver, es como Luffy Pero no es gilipollas Luffy es gilipollas Eh... Meliodas no es gilipollas Meliodas se hace gilipollas Pero luego no lo es, vale Porque Luffy se pone serio Pero cuando es serio Digamos que más que volverse inteligente Su instinto se desarrolla mucho Y se vuelve como muy fuerte Y muy todo Pero es más instinto y seriedad Que inteligencia Meliodas es un tío listo Meliodas lo que hace Es que le crean un trasfondo A la altura del de Van Muy, muy, muy potente A la altura del de Van Y tiene muchas personalidades Luego tiene... Cuando se suprimen sus sentimientos Se su... Eh... Su personalidad cambia Y de repente tiene otros... No sé No sé A lo mejor le pongo aquí tío A lo mejor le pongo aquí Teniendo en cuenta todo Porque si solo tengo cuenta esto Lo que estamos viendo va aquí Pero teniendo en cuenta todo Yo creo que le voy a poner aquí Yo también Le pondría ahí Yo creo que le pondría aquí tío Van merece estar en Saitama No No está a la altura Puede ser Puede ser No, no está a la altura Puede ser A mi me parece... No está a la altura porque En los últimos episodios Y las últimas tal Se va al infierno como... Eh... Venga, voy a hacer algo útil Porque no hace de nada Pero precisamente eso tiene trasfondo también El hecho de que se siente inútil Y quiera hacer algo Y se juega la vida por ello Vale, pues... Muy bien Sabiendo que se puede quedar encerrado para siempre Aunque sea inmortal Un aplauso, crack De verdad A ver, Van... A mi Van me parece el mejor personaje de la serie Escanor Es muy buen personaje Pero es que Escanor es muy buen meme Y por eso le he puesto aquí Porque es un meme de la hostia Y como personaje también mola Pero el mejor personaje de Seven Deadly Sins Es Van Eso es así Como... Como... O sea, una persona que haga guiones Y haga personajes Y cree cosas Sabe que este personaje es el mejor de la serie Me voy a ir a dormir con el perro y... Pero lógicamente Va a estar por debajo O sea, ya está Esto es así Ok, let's go Vamos a ver... Eh... Siguiente Hauser La chupa Hauser La definición de personaje es la chupa Puh, 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 puh Es que ni él sabe por qué lo nombran primer candidato a gran caballero Es que ni de él Pero que te lo ha dicho ¿Sabes? No sé A ver, eh... Lo de Hauser también es un poco mierdas Cuando le mandan caballeros sagrado jefe... De Galatis además A ver, lo que me hace gracia de Hauser Es que... Eh... Digamos que tiene una dualidad con Jill Thunder ¿Jill Thunder está? Sí Tiene una dualidad con Jill Thunder En que es como un poco que le saca... Jill Thunder es muy serio y muy pesado Y este es como más gracioso Relájate la vida un poquito Entonces es un poco... Esa dualidad Es como el único caballero sagrado Que no es un soplapollas Eh... Digamos Entonces... Yo creo que gana un poco más puntos por eso Yo le... Bueno... El caballero sagrado jefe que más mola Al final es... Zaratras Yo le pondría justito... Le pondría justito... Aquí Quizá Aquí Le pondría justito aquí Yo creo Porque ya te digo Es que los demás son muy pesados Y este por lo menos tiene un poquito más de rollito ¿Sabes? Le da un poquito más... ¿Sabes que los siete pecados también son caballeros sagrados, no? Sí, pero... Sí, claro No los considero... Los considero siete pecados Están totalmente aparte Los considero siete pecados porque están otro rollo Por cierto, ¿qué coño hace el malo de la primera temporada indecente? ¿Estáis borrachos? Lo he explicado Luego te ves el vídeo porque si tengo que explicar todo a los que llegáis nuevos Es una locura Todo lo que he puesto aquí tiene su explicación Luego lo subo a Youtube Y si queréis lo veis Porque si no nos tiramos mil horas Eh... Este es el que va con la que enamora, ¿no? Este es el que va con esta Eh... Sí... Que no hace una puta mierda No hace una puta mierda tampoco Es una puta basura No me acuerdo Pero es que hace menos que la de que enamora Este es una puta mierda, eh Hace mucho menos No... O sea, no aparece más que... No, esto es una basura Para decir, ah, qué buen trabajo hemos hecho Este le pongo... Le pongo aquí Pues muy bien, señor hombre Es una basura que flipas Luego está ese otro Este es el pavo Ese otro Este es el pavo que tira Dian... Que está con el... Con el de las maracas O... Sí, va con el de las maracas Esto es una puta mierda muy gorda, eh Sí, sí, o sea... No está Marmas Esto es una mierda Me ha quedado bastante mal, eh Es que aquí me faltan personajes clave, tío Hombre, sí, faltan Me faltan personajes clave O sea, para empezar No está Drifas ¿Sabes? No está Drifas No está Marmas No está Marmas No están los arcángeles No están los arcángeles Hostia, tío ¿Y puedo meterlos yo? Es que esto es una locura, eh Es que me faltan personajes importantísimos aquí Esto abre todo Drifas, hola, vamos Vale, Dian ¿No habéis visto a Weinhardt dando volteretas? Por eso le he puesto por encima de esto Porque da volteretas Básicamente Dian ¿Qué hacemos con Dian, chavales? ¿Decente? ¿Decente junto con King? No Yo lo pondría Yo lo pondría Yo lo pondría más arriba, fíjate Porque, o sea, no seguía tanto por el amor y esas mierdas hasta el final Que se acuerda de que le gusta a King Dice Calabaza Esos siete pecados Tienen que estar en bien No sé ya Desde el momento se ha cumplido, pero Bueno, no Aquí tienes a estar en decente Dian es la waifu suprema, pero como personaje es un bien decente Decente justito Porque tiene muy mala leche O sea, es como súper celosa Súper envidiosa Es como... Está todo el rato capitán, capitán Pero sabe perfectamente que el capitán suda de su puto culo Y cuando sabe que él suda de su puto culo Pues entonces ya se pone... Se va a dar esas mierdas No sé La vamos a poner aquí Por encima de Elizabeth eso, tío Por encima de Elizabeth eso La vamos a poner aquí a Dian Elizabeth eso La vamos a poner aquí porque Dian también tiene varias cosas en su arco Que son interesantes Dian... Todo de matrona Lo primero es un personaje que evoluciona muchísimo En la parte de matrona y en la parte de King Es un personaje que está abandonado y vive solo Es un personaje que no entiende muy bien los sentimientos Es un personaje que aunque como siempre, como es una tía Tiene que estar centrada en el amor Pero aún así ella piensa que quiere a Meliodas Se confunde No tiene del todo claro Lo que siente Al final en realidad lo siente por este Luego te da la sensación de que nunca se van a confesar Y al final si lo hacen Pero parece que ella va a ser la típica tonta de No sé qué Y en realidad no, es como muy echada para adelante para esas cosas Luego en las peleas Le echa unos cojonazos que flipas La pelea cuando se pega con Drifas por ejemplo Mola un montón esa pelea Y es una tía que... Es la primera que coge Sí, sí, va para adelante tío Y se lanza Y Merlin le dice Bueno, pues te pongo ropa y te pongo arma Porque si te vas a pegar Va para adelante, va para adelante Y luego pierde la memoria Y no sé Creo que es un personaje que tiene... Le han hecho bastante casito Yo le voy a poner aquí De hecho a lo mejor hasta lo subo un poco eh A lo mejor hasta lo subo un poquito Me gusta más que estos Le voy a poner aquí tío Le voy a poner aquí Es gigante Es gigante, ponla arriba Y siente un gran complejo por su tamaño Claro, eso es importante Exactamente Tiene mucho complejo por el tema de que le hacían mucho... O sea, ella se fue del delacio de los gigantes Del reino de los gigantes Y claro, pues el bullying por su tamaño es un... De hecho, tío, vamos a hacer aquí un cambio Vamos a hacer aquí un cambio, eh Vamos a hacer aquí un cambio, tío Eh... Vamos a hacer este cambio ¿Por qué? Vamos a hacer este cambio Porque sí, porque... Porque me estoy dando cuenta de esto Me estoy dando cuenta de que... De que Meláscula... A ver... Merece bajar un poco, tío Merece bajar un poco, yo creo que sí, eh Meláscula es que tiene cosas guay Pero le falta, eh A ver, nos llega a ser una marioneta inútil O sea, tiene un cuerpazo la señora Ufff Me encanta decirlo, porque me encantan sus caderas Vamos a bajarla un poquito, eh Hemos metido un nerfeo a Meláscula potente, eh Pero un gordo, además Nerfeo potente a Meláscula, eh He cambiado de opinión con Meláscula Nerfeo potente, Diane sube a bien Y... Y así, así lo vamos a dejar, eh Así me gusta Hasta que el siguiente cambio, yo creo que este cambio está bien, eh Ahí te he visto, sí, yo creo que sí Yo creo que sí Estáis discutiendo en personajes gigantes, que sois anormales Vale, esta es la de las abejas, tío Esta puede... Es una basura gordísima La chupa Es una basura... Esta es la que sale a la vez que este, pero no tiene tanta... Esta es una basura gordísima La chupa mucho, la verdad Este... Este es el que cede su cuerpo a... Oh, es verdad Que pringao, chaval A Nerobasta Y es un clickbait de la hostia porque dice Te cedo mi cuerpo para que me enzas a estos Y dice Nerobasta La chupa es el personaje más pringao de la serie Soy inútil Es el personaje más pringao... Es el más mierda seca de todos Pero es que es tontísimo, además Es el más mierda seca Se deja poseer Tontísimo Y se le jode la vida, tío Basta, después les... A ver, es que no puedo hacer una tier list No, literalmente... No puedes... No puedes decir... Eh... Porque te gusta más un personaje que otro Cuando este además sale muy avanzado ¿Cómo se llama este? Goljass Goljass Goljass... A Goljass le podemos meter en mierda seca harto Justito, eh Porque es un cobarde de mierda Y eso le da bastante personalidad Es invisible Y hace turbiedades Yo creo que va a salir en algún momento el Goljass Además lo de spoilers Porque, o sea, realmente este personaje Lo único que tiene de protagonismo Es cuando pasa ese dinero, basta Porque el resto, pues... Aquí Pues sale Vamos a ponerle aquí Es el que cuando destruyen la prisión Dice, me piro de aquí Sí, sí, sí Sí, sí, literal Este pavo tiene algo más de rollete Vamos a ponerle aquí Dice, venga, hasta luego Vale El... El padre adoptivo de Van Mola mucho O como se llama Sí El... Tiago O... Es que sale un capítulo, tío Sí ¡Cristo! ¡Hala! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo se te ha ido un poco, eh! Sí, bastante Ni de coña O sea, está muy bien Porque el dilema que tiene que coger Es bastante importante Pero... Y está toda la vida Con rencores Pero tampoco es un personaje O sea, influye mucho en la vida de Van Pero... Tampoco es algo que digas en la serie Te mata, ¿sabes? Vamos a ponerle aquí por un motivo Si este personaje estuviera más tiempo en la serie Probablemente se iría mejor Porque sólo con un capítulo Ya está por delante de todos estos Sólo con un capítulo Este pavo Tiene una historia bastante tal con Van Y en sólo un capítulo Tiene que elegir a salvar en uno de sus dos hijos Y dejar que el otro muera Eh... Salen dos, vale, en dos, perdón Uno muera... Un y medio, vamos a decir Y luego tiene un desenlace súper dramático y tal La vamos a dejar aquí Está muy triste, la verdad Es el que crea como Van es Sí, sí, es verdad Sí, básicamente Es verdad Este señor merece... No le voy a subir más porque es que no tiene... Pero por eso te digo que seas muy influyente No tiene más porque es que no tiene capítulos Pero es que no sale más No tiene capítulos Pero yo creo que aquí le podemos poner De hecho le voy a poner por encima de Zalatos Que sale y dice dos moñerías y ya nos gana Oye, qué cojones Sí, sí, es que está guay, está guay Está guay, aquí, aquí Vale Franduin Todos somos Ibao Franduin Eh... No está mal Franduin Es un personaje que está hecho para causar antipatía Entonces yo creo que todo el mundo lo vais a poner bastante bajo Pero Franduin es el que hace que todo se líe en la primera temporada Y es... Hay que tener en cuenta que es un demonio Que es... Digamos... Débil Está puteado Es un demonio débil Que tiene que usar otro tipo de estratagemas para intentar ser fuerte Y es la mente que hay detrás de todo lo que se lía en la primera temporada Luego de personalidad también tiene sus cositas Porque aunque sea un demonio y parece que es un hijo de puta En el momento en el que Meliodas lo troncha Justo antes Demuestra algún tipo de sentimientos por Gryamor cuando es niño Y decide no matarle Tiene... Más cosas de las que parece Yo le voy a poner en decente O en justito alto Me parece que lo voy a poner por encima de Meláscula Le voy a poner aquí Le voy a poner aquí por encima de Meláscula No justifiques un trozo de mierda Por lo injusto y cállate ni de puta coña Es un trozo de mierda La vamos a poner aquí Yo creo que este personaje está muy infravalorada Tiene bastante más personalidad de la que creéis Y simplemente está hecho para caer mal y por eso lo ponéis abajo Pero... Yo pienso como si yo hubiera creado ese personaje y fuera el escritor del guión Y creo que este personaje merece estar un poco más arriba Así que le voy a poner aquí Jill Sanda A ver... Yo tengo una teoría sobre esto y creo que vas a estar de acuerdo Lo dudo, pero... Nunca estamos de acuerdo, pero oye... Tírala, tírala Qué puñetas A ver, durante la primera temporada a mi me da mucho asco Pero como personaje mola Porque está currado O sea, es el típico malote Como... Cuando aparece con lo de la lanza que la tira En plan te manda una señal para que nos peguemos Meliudas Mola un montón Pero luego en realidad es que está... Está controlado, influenciado, como lo quieras llamar Para salvar a su amada Y en realidad es un fanboy de cojones de Meliudas Y da mucho cáncer Ya está, o sea, vengas Está extorsionado más bien A ver, a mí este muñeco me gusta En el primer capítulo que sale O sea, el momento lanza Y cuando llega al bosque y se pone a pegar una paliza a Meliudas Dices... Hostia, qué guapo Está chulo Luego, cuando el personaje evoluciona Ya está Hay una parte en la que no me desagrada Que es el truco que tiene Meliudas en él Que dice... Voy a destruir... O sea, o soy... Ahora soy más fuerte que todos los siete pecados capitales O algo así Que en realidad es como una contraseña Eso rollo me gusta Pero luego le meten... La subnormalidad de la... Otra princesa esta No me acuerdo ni como se llama El que se vuelve súper fanboy Luego su personalidad se ve súper diluida Porque cuando es un tipo malo Tiene una personalidad fuerte Pero luego su personalidad se diluye Desaparece No... No tiene nada... Demasiado... No sé... El personaje desaparece Entonces... Me gusta al principio y al final no Le voy a poner en justito Y le voy a poner... Un poco bajo, eh Le voy a poner aquí Por encima del perrete Porque ya sería... Le voy a poner aquí a Jill Thunder No le voy a poner más alto Vale... Mospito Mospito Me gusta lo pasota que es... Dentro de que es... Bastante fuerte Y es como muy pasota Y tiene así... El que más le suda las pelotas De todos los mandamientos Sí... Es como... Le da igual todos los mandamientos Y luego él no sigue Las instrucciones de Celdris Ni nada de lo que dice Celdris Le suda un poco los cojones todo Se va a vivir solo con la otra señora Y al final le echa cojones Para pegarse con... Con Estarosa Pero sí que tiene un rol muy secundario Comentáis el tema de... De que literalmente es guardaespaldas Y es que es verdad O sea... Hace... Hace guardaespaldas Pero está más currado que otros Yo creo que le voy a poner en... Más currado que... Basura seguro Y más que mierda... Yo le voy a poner en decente Le voy a poner en decente Y lo que no sé... Por encima de King está seguro Lo que no sé si ponerle por encima de Elizabeth Yo creo que también ¿Por qué, tío? Pero de Helbrandt ya no Yo creo que le voy a poner aquí Es que mira a Celdris Es que mira a Celdris Yo creo que le voy a poner... Es tú la tuya, chica Si no te gusta mi Celdris ¿Qué pasa? Le voy a poner aquí Si alimentas a Itaba No está mal Alimentas a Itaba Es verdad Vale Nos queda poco, eh Terminamos la Celdris Aunque faltan personajes clave Liv A ver, Liz Es que es Elizabeth Ya, pero su personalidad es distinta No, no, ya es una mierda O sea, mierda seca Mierda, chica Si quieres, justito detrás de Elaine Liz A Liz hay que bajarla un poquito, sí A Liz hay que ponerla... Ufff A ver, para empezar sale poco Y luego que a ver... ¿Qué hace? Morir Eh... La voy a poner aquí Excesivamente Ni tampoco hace... Tiene una personalidad más cañera que Elizabeth Le voy a poner por debajo del perrete Porque no... Es que no hace Justito, justito El corte de pelo le da punto poco más Ni eso, tío Vale Este pavo Este pavo es un... Pringao Justito, pero todos le dabais Lol No... La verdad Elizabeth es más waifu, eh Este pavo es un desgraciado Es un gilipollas Es un flipao Y es un pringao O sea, lo tiene todo Lo tiene todo el pobre Este pavo... Este pavo... Además es que casi no tiene ni personalidad O sea, tiene lo justito porque es un flipao Le vamos a poner aquí Es que... O sea... No, es que este es muy pringao también, eh Es que... Es que estos son los dos más pringados de la serie Estos dos, eh Por lo menos este es humillado por nuestro padre Meliodas Yo lo pondría al otro por encima O sea... Al viejo lo pondría por encima Yo no, porque el viejo es que... El pobre... A ver, la ha chupamado Es que la ha chupamado La ha chupado muchísimo O sea, quitas tu vida O sea, te sacrificas mazo En plan... He hecho una cosa de puto amo, soy el héroe Y te comes una coca Vale Importante Nos quedan cuatro personajes Nos quedan cuatro personajes Uno va a ir aquí Bueno, espérate Solo por el mostacho le voy a subir un poco Porque mira que corte de peli Que mostacho tiene, eh Mira, mira, mira El pelotazón El mostazo Y los pectorales Este personaje Cuando... Mirad, mirad, mirad No lo voy a poner aquí, eh Cuando diseñaron a nuestro Saitama personal Este fue el diseño malo, tío Este fue el diseño que dibujó el hijo Del que dibujó esto Lo que pides y lo que te llega Le vamos a poner aquí a este Vale, a ver Vamos con tres personajes muy importantes, eh Gouzer Gouzer dejó de monar cuando dejó de ser una armadura Mira, Matratón, tío Te lo tengo que decir con todo el cariño que te tengo Tienes un gusto de putísima mierda, tío ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero qué está diciendo este diseño? O sea, vamos... Las cosas como son, tío O sea, ya está, tío Vamos a dejarlo así Porque es que es increíble La barbaridad es que estás diciendo, bro O sea, es que es increíble, eh O sea, Gouzer te ha demorado en el capítulo 2 Maltratón, tío A ver, Gouzer es, después de Van El personaje que más han trabajado en la serie, digamos Bueno, Van, Melioras y Gouzer son los que tienen más carga argumental A mí me gusta más Van y me gusta más Melioras A ver, tiene un trasfondo pepino Pero no me parece que esté a la altura Tienen trasfondo potente Es un mandamiento fuerte, luego no tiene corazón Se supone que sí Es un poquito rollo Kingdom Hearts Gouzer es un poquito rollo Kingdom Hearts A mí cuando más me gusta Gouzer Que me parece puto amo A mí Gouzer me parece bien en un momento y puto amo en otro Bien, me parece, con todo el rollo del corazón y tal Cuando quiere ser humano y no sé qué Ahí me aburre un poco Pero luego tiene el rollo puto amo que es cuando se pone a joderle la mente a la peña O sea, la que le lía a Gila para que se crea que es su esposa Después se le lía a Diane Cuando ya ha descubierto sus sentimientos por King Y de repente la deja en la mierda El otro sufre un montón porque le ha destruido los sentimientos O sea, ahí es puto amo Ahí es puto amo Entonces A ver, y cuando engañame la escuela en plan Sí, sí, hable aquí, la puerta, no sé qué Y se le lía, luego en realidad era otro Que iba en una silla de ruedas Que estaba encerrado por el rey demonio El verdadero Gouzer Tiene sus cosillas Entonces le voy a poner aquí Le voy a poner aquí Debajo de Galan, por supuesto Le voy a poner aquí No, encima ¿Qué, qué, qué? Le voy a poner aquí Porque creo que estos dos son los Cristos y este es el puto amo A mí me parece que Que Gouzer tiene sus cosas como personaje La serie sin este personaje Tendría muchos problemas, eh Tendría muchos problemas, eh Tendría muchas carencias Este personaje Rellena mucho guión De manera muy importante, eh Vale Matrona 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 es un personaje Que me gusta Porque se desmarca mucho del típico personaje femenino que siempre hacen No me gusta que luego vuelva a aparecer Creo que la saga con Diane Acaba y termina bien Y creo que es un personaje Que simboliza una cosa que a mí no me gusta Demasiado que es las tradiciones Yo no soy una persona de tradiciones Pero ella va hasta el final con sus mierdas Pero luego recula Luego se da cuenta Hasta luego sí, luego sí Pero en esos capítulos iniciales En los que te explican toda la historia de Diane Ella es una tía que Que sabe que los gigantes viven de la guerra Y que tiene que ser la más fuerte Y que tiene que... un poco de todo A mí es un personaje que me gusta Lo voy a poner en bien por debajo de Diane No, 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 no Tiene que estar en decente Le voy a poner en decente Y lo voy a poner... ¡Uf! O sea, es el personaje que directamente Eh... Es... El personaje de segundas oportunidades Lo voy a poner... Aquí Aquí lo voy a poner Este es el punto donde lo voy a poner a Matrona Si el maltrato no ha visto ni la tercera temporada, cabrón Y está aquí dando lecciones Estarosa Estarosa, eh Uh, Estarosa, eh Puto amo por sobrevivir a Escanor Quisto o como mucho puto amo Ni falta que hace Estarosa A ver... Al final mejora mucho Vale, lo tengo claro Yo lo tengo claro Lo tengo claro No lo tengo claro Si, si, lo tengo claro, si Estarosa lo voy a poner aquí Estarosa lo voy a poner ahí Estarosa lo voy a poner ahí Estarosa es un personaje Es de... Con Celdris El más misterioso de los mandamientos Parece que es el más fuerte Demuestra que es el más fuerte Y es duramente humillado por Escanor Pero le mantiene un combate Durante un tiempo Y le pega un par de hostias Que eso no lo hace todo el mundo O sea, este señor Eh... Además, luego Eh... Cae en la locura Te empiezan a explicar que en realidad Estaba enamorado de Elizabeth Y por eso odia a Meliodas Pero le quiere porque es su hermano Y por eso luego también Le tortura y le mata Y por eso mató a un arcángel Porque es uno de los cojones Y es... Es como... Es el más hijoputa Es el más hijoputa En realidad, quiero decir Celdris tiene sus motivos Pero él está loco Es un personaje que está loco Pero te justifican esa locura ¿Sabes? O sea... Está bien hecho Está bien hecho Y luego... Se le va la almendra En la tercera muchísimo Que es el peón de los tres hermanos ¿Vale? Pero en las tres temporadas ¿Quién es el más fuerte? O sea... Quiero decir, de los mandamientos Meliodas no entra Porque no lo es al principio Y demuestra ser más fuerte que Celdris Porque es que Celdris Literalmente no lucha en serio nunca O sea... No sabes cómo es Celdris Sabes que es el no sé qué El porter del rey Ya... Pero no hace una puta mierda O sea, Celdris lo único que hace Es un secundón de mierda El que se pega es este Este es el que se pega Y el que le echa cojones Para pegarse con este Para pegarse con este Es el que le echa huevos De verdad, ¿sabes? Es el que se pone delante Y dice... Estoy puto loco Y os voy a reventar a todos Le para el ataque más fuerte de Meliodas Con una mano, bro Y además tiene el full counter y tal O sea... A pesar de estar recibiendo una paliza Mantiene la compostura Eso mola mucho Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, Matarazón Y lo que queda que sepáis de él Ya... Quedan muchas cosas Por eso te digo O sea que... Tiene mucho trasfondo Está guapo, tío A mí me parece un personaje Que puede hacer que el guión se dé la vuelta En cualquier momento Porque no sabes que va a hacer Es un personaje un poco imprevisible Porque parece que va a apoyarles Luego quiere robarle Los mandamientos a este señor Y... Nunca sabes lo que piensan Y lo que va a hacer Está loco, tío Y eso a mí me gusta Vale, el problema es que aquí Nos faltan cosas Nos faltan personajes Pero... La Tierly se nos ha quedado así Se pueden meter cosas Supongo, ¿no? Es que que en este Drifas me parece... Además, llevamos una puta hora Haciendo la Tierly Y más, llevamos más de una hora O sea... Una Tierly escurrada La 3 me la veo, no Es que evito... A ver, la 3 tiene una animación Que se pusieron... Para dibujar Se pusieron un lápiz en el culo Y dibujaron con el orto, ¿vale? Para que... La animación la hicieron con el ano Y luego, el argumento Pues se empiezan a pasar cosas un poco difíciles de justificar Y otras que sí Pero bueno, si eres fan de la serie Pues está bien, es entretenido Sobre todo para enterarte Porque espero que la cuarta temporada Pues sea mejor en animación Pero la animación es para llorar La animación es para llorar Para eso esperar que salga el juego Que estará mejor animada Eso también Si jugáis al juego También podéis hacerlo aquí Yo que me he leído el manga A Starossa se le podría aplicar un Este no es mi forma final Vale, vale Bueno, pero es que eso En esta serie pasa con todos Vale, pues nada Así queda la Tierlist Así queda la Tierlist, amigos Al final de la segunda temporada Ya se veía una animación Raruna, la verdad No, no es igual que la tercera Vale, pues hemos terminado la Tierlist Espero que os haya gustado Mañana alrededor de las 12 y media Haremos una Tierlist de Naruto En la que nos vamos a dar de hostias durísimo Más que aquí Uff, la de Naruto va a ser muy dura, eh Va a ser peor que esta, eh Vamos a sufrirlo en la de Naruto Tío, nos vamos a hinchar en esa Cómo nos vamos a dar Cómo nos vamos a dar No, no, yo me voy a pegar con todo el mundo en la de Naruto, eh Me voy a pegar Va a ser muy dura, eh Y con Sasuke no perdono ni una ¡Dios! Cómo nos vamos a dar mañana 12 y media aquí Mañana hacemos la Tierlist Vale, pues esto